El jueves 17 de septiembre funcionarios del gobierno provincial anunciaron nuevas medidas en el marco de la gestión de la pandemia por COVID acá en la provincia que implicaron distintas acciones a llevar a cabo desde el 19 de septiembre hasta el 22 de septiembre. ¿Por qué en esos días? Porque el 21 de septiembre es el día de los estudiantes y la primavera y con estas medidas buscaban reducir la circulación de los jóvenes. Desde Giramundo TV Comunitaria me invitaron a responder o a preguntar los juntes qué visión de la juventud pone de manifiesto el gobierno provincial con estas medidas. Y acá vamos a tratar de ensayar algunas respuestas. Por un lado lo que vemos es que en los discursos del gobierno provincial, de las conferencias de las últimas semanas, pero sí también en estas medidas, hay una idea de que las juventudes son las responsables del aumento de los casos. Un buen ejercicio cuando escuchamos estas afirmaciones es preguntarnos en qué se basan. Para ello fuimos a los datos también del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza para ver qué decían y cómo se había comportado esta población en tanto a la cantidad de contagiados de COVID. Lo que vemos es que el 30 de julio, cuando tenemos el primer reporte semanal, del 30 de julio al 5 de agosto esa semana, el porcentaje de personas de 14 a 29 contagiados era del 27%. Del total de los casos, el 27% correspondía a la franja etaria de 14 a 29 años, lo que podríamos entender como jóvenes. Si nos vamos a la semana del 21 al 27 de agosto, ese porcentaje disminuyó al 23%. Del total de los casos, el 23 correspondía a las personas de 14 a 29 años. El último reporte, que es del 17 de septiembre y tiene en cuenta la semana del 11 al 17, lo que vemos es que el 22% del total de contagiados de COVID-19 corresponde a personas de 14 a 29. Entonces, si vemos cómo ha sido la trayectoria de la cantidad de contagiados, podemos ver que en relación a la cantidad total, el porcentaje de jóvenes ha ido en disminución. Entonces, ¿por qué el gobierno provincial insiste en que les jóvenes son las principales personas que están transmitiendo el COVID-19? Creemos porque apelan a una noción muy presente en nuestra sociedad de que la juventud es irresponsable. Apelan a esta noción que está presente, que está disponible para explicar muchas cosas, pero que no siempre las explica. En este caso, no las explica. Los contagios han aumentado en la población de 30 a 39, de 40 a 49 y de 50 a 59. Esa población tiene un porcentaje mayor de contagios desde el 30 de julio a la actualidad, mientras que la población joven, desde el 30 de julio hasta hoy, ha ido en disminución. Creemos que esto se puede explicar porque las políticas del gobierno se están basando en este imaginario social de que los jóvenes son irresponsables por el hecho de ser jóvenes. Y además, porque está construido desde una mirada adultocéntrica. ¿Esto qué quiere decir? Que los adultos son los puntos de referencia y quienes siempre hacen las cosas bien. Bien, los datos nos dicen lo contrario. Los datos nos están diciendo que no son los y las jóvenes los sectores que más se contagian, que no necesariamente son los más irresponsables, sino es una noción que está presente, lamentablemente, en las políticas. Entonces, para terminar, nos hacemos dos preguntas. Por un lado, ¿pueden ser efectivas las medidas que se toman en base a un prejuicio y un estereotipo sobre el sector joven para la disminución de los casos? Y la segunda pregunta que nos hacemos es, ¿qué consecuencias va a tener sobre el sector de los y las jóvenes de la provincia que permanentemente se los esté culpabilizando de esta situación? Muchas gracias.